Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 10 de noviembre recordaremos el León de Roma San León Magno Papa Atila, llamado el flagelo de Dios Recorría Europa barriéndolo todo con su espada Reinaba el terror en las ciudades de Italia Millares de personas huían a las islas italianas En Roma se hacían procesiones de penitencia Para apartar una inminente invasión de los bárbaros Las tropas invasoras ya estaban cerca de Roma El gran sueño del feroz Atila Era conquistar la capital del imperio romano En ese momento estaba reunido con sus oficiales En su tienda de campaña Cuando le anunciaron la llegada de una embajada de Roma Quien encabezaba la caravana era León Obispo de Roma y jefe de la cristiandad Atila soltó una sonora carcajada Ese León se convertirá en un ratoncillo ante mí El Papa entró revestido con las vestiduras pontificiales Acompañado de algunos sacerdotes Los dos grandes se encontraron Empezó el diálogo ¿Eres tú el que viene en nombre de la ciudad de Roma? Vengo en nombre de Dios Respondió el Papa Con firmeza ¿Qué tienes que decir en nombre de ese Dios? Persiste muchos pueblos Ahora tendrás que ganar la más gloriosa de las victorias Él respondió Sí Vencer a Roma A lo cual obtuvo la respuesta Vencerte a ti mismo Domina esa ambición de dinero y de poder Vienes de sembrar miseria y dolor Es preciso que cambies de actitud Tus días están contados Pocos días después El ejército de los unos Se retiraba de Italia La fuerza del espíritu Desarmaba la fuerza del brazo Y el ejército de los unos Entra a Roma ¿De acero no érjillo? Asociación de la fuerza del brazo